Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión tercera de la Comisión del ICA del Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tengan buenos días. Adelante, señor secretario. Siendo las nueve con nueve minutos de la mañana del día veintisiete, veintiséis de octubre del dos mil veintiuno. Damos por inicio. Adelante, señor secretario. Con su permiso. Registro de asistencia. María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Susana Jaime Mercado. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Tenemos asistencia de siete, de ocho. Tenemos coro. Muy bien, muchas gracias. Empezamos con el primer punto. Claro que sí. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Dos. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Tres. Turno emitido por el licenciado Jorge Armando Espinosa Martínez, secretario particular mediante el oficio número 1.1.5.432 diagonal 2021, mediante el cual solicita se apruebe llevar a cabo la celebración de los convenios entre este municipio y el INAPAM para poder emitir credenciales a los adultos mayores de Tepatitlán de Morelos. Número cuatro. Solicitud emitida por el licenciado Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Social, para declarar de cierta la convocatoria pública para la integración del Consejo Municipal para la participación ciudadana y por tal motivo proseguir con dicha publicación para una nueva convocatoria. Número cinco, puntos varios. Número seis, clausura. Es cuando. Gracias, señorita secretaria. Gracias. ¿Están de acuerdo con la orden del día? Levante la mano el que esté de acuerdo. El siguiente punto, secretario. Punto número tres. Turno emitido por el licenciado Jorge Armando Espinosa Martínez, secretario particular mediante el oficio número 1.1.5.432 diagonal 2021, mediante el cual solicita se apruebe llevar a cabo la celebración de los convenios entre este municipio y el INAPAM para poder emitir credenciales a los adultos mayores de Tepatitlán de Morelos. Es cuando. Gracias, secretario. Pues, bienvenidos en este punto. Quiero solicitarles de su manera muy atenta la autorización del convenio para las tarjetas de INAPAM. Este, aquí tengo los convenios y en este convenio también desarrollarlo con un cincuenta por ciento para el descuento de las personas mayores en el predial y en agua potable que es Aztepa. Este, no sé si estén a bien, este, autorizarlo. Y los convenios nos van a hacer llegar a cada uno de nosotros hasta que no se autorice este punto. En otro punto también, la señora Rosa, la ciudadana Rosa de la Torre Martín, es la encargada que ya tiene varios tiempos que es la encargada de estas tarjetas y este, el director del DIF fue el que ya autorizó también para que se quede la, esta, esta persona de encargada. Entonces, este, si están de acuerdo en autorizar el cincuenta por ciento, levanten la mano, por favor. En, en descuento en el predial y en el… A ver, a ver, nosotros vamos a aprobar el descuento, nosotros no podemos aprobarlo como la comisión. Tiene que ser Hacienda. Ah, ok. Ah, es que… Sí, solamente que obtengan… Sí, que se llegue a cabo el convenio. Bueno, muy bien. Gracias. Aprobamos. Gracias por decirme y estamos aprendiendo, me da mucho gusto que me ayuden en esa parte. Y este, entonces, ahorita es autorizar los convenios y todo. En los convenios. Muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo en autorizar los acuerdos? Sí, porque aquí no me da mucho gusto. Ok. Gracias. Y el otro acuerdo es, este, la señora Rosa de la Torre Martín, que sea la encargada de las tarjetas, ¿también están de acuerdo? Sí, me dijeron que sí, porque en el ayuntamiento tenemos que presentar ya su nombramiento. ¿Están de acuerdo con la señora Rosa? Que siga, sí, tiene… Que siga, es que ya tiene muchos años encargada de esa área. ¿Encargada de ese convenio para que pueda ser el convenio entre el municipio y el municipio? Así es. Sí, que sigue siendo ella. Ya quedaría como encargada en el convenio. Regidor Oscar, y el siguiente punto es autorizar si la señora Rosa de la Torre sea la encargada de estar al frente de lo de las tarjetas, también eso sí, ya para que el ahora en el ayuntamiento… La nombre en a ella es que ella es la encargada de ir a Bifalisco a recoger las tarjetas, solamente ella se las entrega. ¿Tú la tomas aquí? Sí, sí, pues ya trabajé con ella, tuve el gusto tres años y de verdad es urgente que se celebre este contrato, porque de verdad que las cantidades que nos entregan al municipio nos rebasan en la cantidad de personas que desean obtener su tarjeta, no nos damos abasto. Sí. Y pues la señora Rosa tiene toda la vida encargada. Ya tuve una entrevista con ella y me respeto, sí, así es de que… Adelante, regidora. Buenos días, presidenta de esta comisión, buenos días, compañeros ediles. Nada más hay que agregar el punto, si le indica la secretaria, para que se… si en esta comisión se tiene que girar la instrucción para que se haga el nombramiento, pues que quede establecido. Digo, no tengo la experiencia si es aquí o es en DIV quien tenga que girar el nombramiento, pero pues si es por parte de nosotros tendría que quedar estipulado, más no está en el punto tres, que se agregue si es así y si no, pues que nos indiquen quienes saben si tiene que ser por medio de… directamente de oficialidad mayor o de la comisión de administración. Es mi duda, pues, pero si es en este, en este con gusto la aprobamos para que siga y que se establezca ahí, que siga el proceso que tiene que llevar a este tema. Quizás sea para que aparezca ella en el convenio. Gracias, regidora, sí. Es nada más para que aparezca encargada de… Ajá. Yo me imagino que es para eso. Nada más es para que ustedes también… Ajá, para que ustedes también… Para que ella aparezca en el convenio. Entonces, que en el mismo punto se agregue, ¿verdad? Sí. El nombre de ella, ¿está bien? Sí. Es cuanto. Gracias, gracias, regidoras. Muchas gracias por su ayuda. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. El día de hoy invitamos al licenciado Jairo González para que nos dé un informe más explicado sobre el Consejo de Participación Ciudadana, que queda desierta. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias. Gracias, regidoras, regidores. Gracias, Lolis, por la invitación. Comentarles, bueno, como ustedes ya saben, el 7 de octubre se aprobó… Ustedes, generalmente, después, por el pleno, lo habito, la convocatoria para este Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. El reglamento señala que para el efecto de que se haga efectivo y se pueda instalar el Consejo de Participación Ciudadana, deben por lo menos cumplir 10 ciudadanos, aspirantes y los requisitos. Bueno, en un plan mínimo, pues, tiene que haber libertad de que se cumpla, por lo menos, con todos los requisitos que se dan a la convocatoria. Para efecto de que ustedes, como comisión, puedan proceder al análisis y al estudio de cada uno de los aspirantes y, entonces, al escrutinio y a la elección de los consejeros, ya como propietarios y como suplentes. Al corte que se hace al último día, que fue el día viernes, en que cierra la convocatoria, solamente presentaron solicitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Entonces, en un primer momento no se cumplen las 10 solicitudes y, en un segundo momento, de esas 8 personas, les faltaron documentación, algún documento les faltó. Estuvimos analizando en la Dirección de Desarrollo Humano y Social el equipo de trabajo, qué podíamos hacer para facilitarle, por un lado, al ciudadano el trámite para que pueda aspirar a ser consejero y también hacer más difusión a la convocatoria. Entonces, en lo económico estuve platicando con comunicación, previendo que no, el viernes, que no se cumplieron todas las solicitudes ni los requisitos para poder pasar a conformar el consejo. Entonces, pues para dar mayor publicidad por los medios posibles del gobierno municipal o por medios externos sobre la convocatoria. Me parece a mí un consejo de la mayor relevancia, la verdad es que el reglamento de participación ciudadana me parece muy interesante y además le permite al ciudadano involucrarse en las actividades de todos nosotros como parte ya sea del ayuntamiento o del gobierno municipal. Y además hay cosas que el ciudadano sí tiene que estar enterado. Y el Consejo de Participación Ciudadana, como ustedes ya lo saben, es una forma en la que el ciudadano, como su nombre lo dice, puede participar, no sólo dentro de las decisiones, sino dentro de las propuestas, de la consolidación de políticas públicas, etcétera. Pero bueno, entonces yo le solicitaría que por acuerdo de esta comisión se establezca que queda de cierta la primera convocatoria y nos apeguemos al mismo procedimiento que señala la convocatoria. Estamos dentro de los cinco días hábiles para aprobar una segunda convocatoria y que a partir de su aprobación, dentro de los próximos diez días hábiles, se vuelva a publicitar y se le dé la oportunidad a los ciudadanos de volverse a registrar. Anexo al oficio una propuesta de convocatoria, también estuvimos dando una segunda repasada, una segunda estudiada. Hay algunas cosas que modificamos, si me lo permiten, de una vez les pudiera comentar qué aspectos se modificaron. Por ejemplo, nosotros nos basamos en esa convocatoria en un formato que nos proporciona el sistema de extensión social del gobierno del Estado. Algunas cosas coinciden con el reglamento y algunas no. Por ejemplo, que no coincide con el reglamento o que no hay una obligación de que presente el ciudadano y que sin embargo estaba en el formato de la convocatoria, el proyecto o el plan de trabajo. Digo, van a ser consejeros, no necesariamente funcionarios. Entonces, decidimos o les proponemos quitar esa parte y solo que presenten una carta de motivos. Creo que la regidora ya nos lo había, al licenciado Adán Magdaleno ya se lo había propuesto y me parece buenísima la propuesta. Yo creo que hay que quitar esa parte y sí anexar, como lo señala en la nueva convocatoria que se les propone. No sé si todos tengan copia, creo que no, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, en un momento la podrán leer. En el punto 9 de la cláusula 4, una carta de exposición de motivos por los que se aspira a ser integrante del Consejo Municipal para la participación ciudadana. Y había una confusión, porque el reglamento sí te solicita que no tenga antecedentes penales el ciudadano que forme parte del Consejo, pero no te lo pedía como un requisito, la carta de no antecedentes. Entonces, algunos presentaron carta de no antecedentes y otros no. Yo quisiera dejarlo claro para que en el momento de que ustedes o en conjunto estamos estudiando las solicitudes, pues no sea un motivo para que pierda una oportunidad de un ciudadano para que sea analizado su pretensión. Entonces, le anexamos la carta de no antecedentes penales. Y algo que sí señala el reglamento y que no estaba contemplado en la anterior convocatoria, un currículum. Otra de las dudas que surgió por los aspirantes es que si los suplentes tenían que cumplir también con todos los requisitos que pide la convocatoria para el propietario, pero no es así. Solamente su currículum del suplente con los datos del nombre, básicamente es el nombre nada más de la persona. En caso de que la suplencia se hiciera efectiva, entonces ahí sí se tienen que pedir todos los requisitos y si no cumplen los requisitos, bueno, ese es un procedimiento que señala el reglamento, si no cumplen los requisitos, se tienen que abrir convocatoria para ese puesto o esa vacante de consejero o propietario. Se tendría que aceptar el procedimiento. Sin embargo, creo que si hacemos un buen proceso de elección, de escrutinio de los consejeros, no sólo el consejo puede funcionar tal cual como debe ser, sino que sería muy difícil que un consejero renunciara, dado que es una solicitud voluntaria y que hay la intención, pues, de los ciudadanos de participar de esta manera a través del consejo. Entonces, básicamente esa es la modificación a la convocatoria. Y, bueno, en un primer punto se les propone que se declare desieta por esta circunstancia y en un segundo momento, entonces, que se pueda aprobar una siguiente convocatoria. Es cuanto. Gracias, señor director. Nos esperamos un ratito que venga la secretaria. Muchas gracias, señor licenciado. De nada. ¿Gustan darle una leída a la convocatoria? Adelante, señor secretario, con el siguiente punto. ¿Están de acuerdo con la modificación de la convocatoria? Yo creo que el acuerdo tendría que ser en declarar desieta la anterior y aprobarse… Y aprobarse… Haga una nueva convocatoria. Muy bien. Básicamente, en los términos solicitados. Sí. Nada más. Ahora, solo para tenerlo en cuenta, la cláusula octava señala, en el segundo párrafo, para no incurrir en ningún error, Dicen, en estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria cinco días hábiles posteriores al día en que se declare desierta. Entonces, si hoy se declara desierta, corren los cinco días hábiles para que se emita una segunda convocatoria. Entonces… El pleno, sí, sí, el pleno la tiene que aprobar. Esto tendría que irse al pleno, o sea, lo que aprobamos aquí va al pleno y en la misma sesión como lo aprobamos aquí. Como lo aprobamos aquí, sí. Y se declararía desierta y se aprobaría la nueva convocatoria, pero sería hasta el día de la sesión… O sea, aprobaría en virtud de que se declaró desierta, ¿no? Sí, sí, pero sería hasta ese momento para el término de lo que tú hablas, ¿no? Sí. Es que son dos términos, unos de cinco días se declara desierta y entonces corren los cinco días para que se apruebe la segunda. Y el segundo término es una vez aprobado, son diez días para que los ciudadanos… Nada más que en la comisión solamente, pues se ve, se aprueba, pero se pasa al pleno para que la aprueben. Sí, la convocatoria. La convocatoria sería. Ahí mismo, en el mismo acuerdo, como estamos proponiendo aquí en la misma sesión de ayuntamiento, pues ahí mismo se declara desierta y se aprueba. Especita misma en ese momento. Pero aquí no hay una cierta suplencia cuando dice que nosotros como ayuntamiento ya le hicimos la convocatoria, pero después dice que en caso de que se declara desierta la convicción, emitirá una segunda convocatoria. No, está correcto, eso dice la convocatoria, solo que una convocatoria no está por encima de la ley ni de un reglamento. Bueno, ahí se los dejo bajo su análisis, ustedes son el cabildo. Desde mi punto de vista, tendré que aprobarlo el pleno para no incurrir en ningún error, ¿verdad? Y después no nos dejen impugnar la convocatoria. Sí, es correcto. Ah, bueno. ¿Están de acuerdo que en primer punto se… se tome desierta la convocatoria y luego vuelva a haber otra votación para que quede ya la convocatoria nueva? Y se autorice. ¿Están de acuerdo? Siguiente punto, secretario, por favor. Punto número cinco, puntos varios. Hay en puntos varios. Yo creo que sería bueno poner lo que nos decía aquí el licenciado Ramón, aquí nuestro compañero regidor, que se haga… que se especifique lo que es la nueva convocatoria. Queda desierta y luego ya se hace la nueva convocatoria y ya se las presenta. ¿Alguien tiene otro punto, Vario? Yo nada más me surgió una duda, Lolis, de lo que estaba revisando ahorita, sobre los descuentos de las tarjetas del INAPAN. ¿Te llegó, no sé a ti, la solicitud de que pidiéramos el incremento al 50 por ciento? Porque al yo revisar, la mayoría de los municipios tienen un 50 por ciento de descuento, tanto en el pago de agua potable y como de predial. Me llegaron los convenios, pero es nada más como un borrador y aquí sí me especifica que nosotros teníamos que ver con el 50 por ciento. A ver, son… yo creo que normalmente la ley de ingresos te señala esos descuentos. La tarjeta pues es solamente para una identificación ahí, pero yo estoy… si no tienes la tarjeta, digo, no sé, creo que no es un requisito, si no tienes la tarjeta con que acredites que eres mayor de edad, de acuerdo a los alineamientos, con eso te hacen el descuento, tanto en el predial como el agua. Bueno, esta tarjeta, digo, te sirve para ir, la llevas, pues ya con eso demuestras. Pero esta la utilizan como para el camioncito a la hora que sale la gente que les da el 50 por ciento, ese tipo de… En medicamentos también les hacen descuento. Sí, creo que hay para muchos. Sí me explicó la señora Rosa que es… está para los baños públicos. En el convenio me imagino más bien que ya está sentado, que quienes tienen esa tarjeta cuentan con el 50 por ciento. Porque no te lo están pidiendo o no te lo están solicitando como aproximadamente por fuera, ¿verdad? No, 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 nada más. Ahorita sí me especificaron que sí les dijera a ustedes que estuvieran de acuerdo, pero si lo tenemos que subir hasta el pleno, no hay problema, ya sabemos nosotros eso. Y el convenio se va a hacer ya ahorita después de la autorización. Sí, pero si dice ahí el 50 por ciento. Sí, dice que era… Es que nosotros no podemos aprobar eso, digo, aquí en la comisión. Pregúntale a Rosa, más fácil. Está bien, digo, sí está ahí, pues, pero no es el objeto de la… Pues realmente sería, como dice, el punto de acuerdo, ¿no? Que aprobemos la celebración de los convenios entre el municipio. Yo por eso creo que ya está ese descuento otorgado. Yo creo que es ahí y al final en la ley de ingresos está estipulado hasta qué punto reuniendo ciertos requisitos. Muy bien, así va a quedar asentado, va a quedar asentado que se autorizan nada más los convenios y ya… Ajá, sí, y así va a quedar también la del pleno. Muy bien. Adelante, secretaria, con el siguiente punto. ¿Cuánto? Clausura. Siendo las 9.36 de la mañana, damos por terminada la Comisión de Derechos Humanos, Participación Ciudadana. Muchas gracias.